Mostrando, a ver, ya sea la noche, no la noche exactamente, pero si anochece temprano, lo que, al interior del Parque Olímpico. Bueno, aquí enfrente se llama... El iceberg. El iceberg. Ahí en el iceberg están las carreras, está patinaje artístico. Patinaje de velocidad. Patinaje de velocidad. Luego, bueno, acá... Cristina ya nos está ayudando. Acá está, eso que usted alcanza a ver es el pebetero. Bueno, inmediatamente después de este mástil. Y aquí están las banderas, ahí alcanza a ver todos los países. Y enfrente está la de México. Y enfrente está... ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Aquí, mira, aquí casualmente está ahí la de México. Fue una casualidad, se lo juro. Bueno, luego al fondo está... La parte que estamos aquí al fondo, donde está... Aquí está el pebetero, ahí lo ve usted. Que ahí están ahorita los... El padrísimo esto de las... Son fuentes que estarán haciendo... Fuentes que... Un espectáculo. Que hacen un espectáculo... Con música de Tchaikovsky. Con música de Tchaikovsky, que acuérdense que la T es de Tchaikovsky. Y mañana la va a ver en la inauguración. Luego, ahí donde estamos es en el patinaje. Aquí. Sí, mira cuál está. Esto que tenemos aquí enfrente, ¿qué es? Donde... Donde se llevan a cabo todos los eventos culturales. Los eventos. Dentro de los Juegos Olímpicos. Los eventos culturales dentro de los Juegos Olímpicos. Allá al fondo, qué bonito paisaje. Ahí usted se veían llegando, a lo mejor lo alcanza a ver. Allá al fondo va a estar la parte cultural. Curling. Sí. Y vi hockey sobre hielo. Y hockey sobre hielo, que es muy importante. Y aquí, ¿qué tenemos aquí en el inmediato esto? ¿Esto qué es? Este es el complejo, donde se llevan a cabo todas las competencias de patinaje de velocidad, pista larga. Salve, muy bien. Y esto es lo que tenemos... ¿Traes tu boleto? Sí. A ver. Le voy a enseñar un boleto para lo que vamos a entrar ahorita. Que usted vea. Es patinaje... Patinaje artístico. Patinaje artístico. Bueno, ahí lo tiene usted. Mire, ahí está la fecha. 6 de febrero. Perdónen que no haya tanta luz. Ahí está. Empieza a las 19.30. Y este es un boleto para Xochitl. Hoy empiezan las actividades, aunque mañana sea la inauguración formal. Bueno, esto es Xochitl. Mira, ahí se ve perfectamente. Es el boleto de la señorita Millán. Y entonces, ahí nos veremos al rato. Bueno, aquí estamos dentro del Parque Olímpico. A ver qué le va pareciendo esto de los juegos. Por lo pronto, esto pasa. Y al rato hablaremos de las otras cosas que pasan.